Me gusta. Rostros melancólicos, ojos hundidos, labios desgarrados, dientes rotos, caídos, cuellos estrangulados, voces apagadas, narices torcidas, pieles amoratadas, negras rasgadas. Aquí las casas están vacías y polvorosas, los jardines tienen flores secas, la tierra está seca, el agua estancada y las horas suspensas. Estás perdido, despertaste entre la niebla o te trajo el coche negro. María tiene el cabello largo de estrellas, en su centro un agujero de catorce puñaladas, casi dos litros de rojo. Bienvenido al pueblo de las perdidas, vamos a la plaza, aquí siempre es fiesta, dice María y su voz es bonita y dulce. En la plaza las niñas juegan a las tres de la madrugada, Rosa está desvestida y tiene marcas de manos que te paban dentro de ella. Sarita lleva trenzas y soga en el cuello, Diana fue encontrada en una nave con su sexo retorcido. Las madres miran a las niñas jugar, a ellas les quitaron sus vientres y sus frutos, luego les quitaron de ser madres vivas, bajo el ombligo están como la hierba quemada en el prado. María, me acompaña al bar para que me refresque la garganta y se me quite el amargor de la realidad. La tabernera se llama Laura, es joven y tiene miedo a las ventanas, su amor la defenestró al grito de puta. En la barra está Marisela con el cutis incendiado, blanca, bebe de un vaso el líquido del río al que fue arrojada. En un banco hay numeros, edades y fechas. 51 años fue borrada un 20 de febrero cruel porque 47 años llevó a cabo su plan a las 8 y cuarto de la tarde en el número 30. En un banco hay ciudades que no se reflejan en la noche. Yo vengo de un ático de Valencia, antes tenía una bolsa de plástico cubriéndome la cabeza. Yo vengo de Almería, concretamente del agua de una acequia cercana a un invernadero. Yo soy del aire que me faltó en Albacete. Yo soy 10 de la noche en la capital, Madrid asfixiada. Yo Murcia en turno de noche. Yo vi Granada a través de una pistola sin licencia. ¿Y tú qué opinas del hombre como muerte? ¿Dónde están los hombres justos? María, me recibe en su casa. Estas son mis hermanas. Tenemos la misma sangre asesinada en las venas. Carmen por su marido Paco. Raquel por su esposo Andrés. Catalina, ¿por qué confiaste en Luis? Lo último que escuchó Sofía fue, mamá, no te mueras. Dentro de la casa de María hay un pozo. Dentro del pozo los rostros abominables. Al fondo los nombres malditos. Si esto es ser hombre. Si esto es ser humano. Me duele cada historia como si fuera mía. Reniego de ser hombre y humano.